Ayer martes subimos la noticia de que la agencia de calidad va a suspender excepcionalmente el CIMSE de este año, el CIMSE veinte veintiuno, una medida que parece de toda lógica, pero para conversar sobre aquello, ya estamos en contacto con una experta de la materia, Alejandra Rattia, directora ejecutiva de educación veinte veinte. Muy buenas tardes, Alejandra, ¿Cómo estás? Hola, Javier, hola, Connie, hola, Paola, ¿Cómo están? Hola, muy bien, gracias, Alejandra. Muy bien, Alejandra. Hola. Alejandra, mi primera pregunta tiene que ver con lo que acabo de decirle, ¿Están de acuerdo ustedes en Educación veinte veinte con esta suspensión del CIMSE veinte veintiuno y por qué? Sí, totalmente de acuerdo, la verdad, Javier. Mira, por varias razones. La primera es porque las escuelas en este momento lo que necesitan es poder focalizarse en el fondo, sostener, acompañar a sus estudiantes, sostener trayectorias de aprendizaje, poder organizar todo lo que es la educación en este contexto, porque sabemos que sabemos que es súper complejo, han estado las clases presenciales suspendidas por largo tiempo en muchas escuelas, y para poder, en el fondo, ir retomando la presencialidad, hay que hacer muchos ajustes igual, si esto no es tan simple, porque además, al parecer, vamos a seguir por un tiempo largo en este contexto con otras variantes que van surgiendo, etcétera, ¿no? Entonces, el foco de las escuelas tiene que estar ahora en poder reorganizarse para, de alguna manera, acompañar el aprendizaje de sus estudiantes. Eso, por un lado, de cuáles son las necesidades de la escuela. Ahora, por otro lado, también, hay que pensar que el objetivo del CIMSE, bueno, independiente a que el CIMSE tiene, se le han ido sumando, lamentablemente, distintos propósitos, no a una evaluación que nació como con otro sentido, pero, incluso si consideramos el sentido como de monitoreo de la política pública, en el fondo, el CIMSE busca evaluar cómo las escuelas han podido hacer su trabajo de ir ayudando el aprendizaje de todos y todas, ¿no? Y, en el contexto de pandemia, sabemos que las clases han estado suspendidas y sabemos que tampoco va a poder hacerse una aplicación que te permita concluir que lo que se encuentra en esos resultados, efectivamente, es aquello que se quiere evaluar, ¿no? De alguna manera, incluso, uno podría decir, si es que vamos a evaluar ahora, lo que vamos a evaluar es, bueno, cuántas condiciones tenían los estudiantes, los y las estudiantes en sus casas, si tenían o no tenían conectividad, si tenían un espacio donde estudiar o no lo tenían, y eso, de alguna manera, no es lo que se busca evaluar, ¿no? Lo que se busca evaluar es cómo las escuelas están logrando avanzar en el desarrollo y los aprendizajes, y en las condiciones actuales eso no se puede hacer a través de una prueba como esta, ¿no? Alejandro, más allá de la contingencia misma que tiene que ver con la suspensión de la prueba CIMSE, esto pareciera ser como una ventana que se está abriendo con respecto a tratar de cambiar los paradigmas de la educación. Te lo pregunto precisamente por la manera en la cual estamos testeando a los alumnos. ¿Crees que es una buena oportunidad para, de hecho, replantearse? Si es que la prueba CIMSE en tal como está, la prueba CIMSE tal como está originada es el método que debiéramos utilizar. Sí, es una excelente oportunidad. Qué bueno que ponen el punto, Javier. Es una excelente oportunidad para pensar en cómo tenemos, en el fondo, otro mecanismo y que permita, en el fondo, a ver, lo que pasa es que el problema que tenemos en Chile es que a la prueba se le han ido asignando muchos otros incentivos que se asocian, ¿no? Entonces, la prueba no tan solo tiene, de alguna manera, incentivos económicos que se van asociando, sino que también las escuelas son categorizadas en función al desempeño, pero además tienen consecuencias que incluso pueden ser cerradas, ¿no? Entonces, en el fondo, uno dice, bueno, tenemos un sistema que, de alguna manera, está totalmente como tensionado, irregulado, más allá de lo prudente por la prueba, ¿no? De hecho, nosotros hemos estado, desde Educación 2020 y también desde Acción Colectiva por la Educación, un consorcio de muchas organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en educación, conversando en respecto al, en el que tenemos que hablar de educación, ¿no? En un espacio para ver, bueno, cuál es el país que queremos en el marco de la reflexión constituyente, ¿no? Y ahí ha salido fuerte una demanda de distintos grupos y de los estudiantes. Es bien impresionante cómo los estudiantes tienen súper claro, en el fondo, el efecto que tiene la prueba y un sistema tan organizado hacia la rendición de cuentas, ¿no? Para, de alguna manera, reducir una formación más integral. Entonces, toda la experiencia formativa se concentra solamente en lenguaje y matemática y perdemos muchos otros espacios que podrían ser también muy nutritivos y muy positivos para la formación de los estudiantes, que es necesario, además. O sea, tenemos que repensar cómo, bueno, aquí está la pregunta de a qué escuela vamos a volver, ¿no? Que tiene, que yo creo que es una pregunta súper pertinente en este momento. Es muy interesante. Y en ese sentido, repensar la prueba también es clave. Claro. Es muy interesante el punto que haces con respecto a los alumnos, lo que opinan precisamente los alumnos sobre esto, y también, y ya me voy a meter en una cuestión un poco más global, tiene que ver con los tiempos actuales. En general, las personas están considerando que lo que antes se consideraba que era lo que había que hacer, cosas más prácticas, más específicas, hoy día tiene una integralidad distinta. Influyen muchos más factores a la hora de todo, no solamente de las clases, de las pruebas, sino que en general en la vida, ¿cierto? Y desde ese punto de vista, es interesante lo que decías sobre los alumnos, que ellos también están pensando en esa dirección. Mi pregunta siguiente, entonces, ¿qué intenciones ven ustedes en el gobierno, en particular en este gobierno, pero no me voy a acotar solamente a este gobierno, sino que en general a la clase política con respecto a este tema? ¿A una reforma más estructural, digamos? ¿Qué intenciones vemos? ¿Estás pensando qué intenciones vemos respecto a este tipo de reforma más estructural, no? Claro, a esta reforma más estructural, pero más que estructural, a una reforma más integral, podríamos decirlo así. Sí, claro, más pedagógica, podríamos decirlo incluso, ¿cierto? Humana también. Claro, avanzar en una educación más humana, nosotros hemos dicho muchas veces donde haya más colaboración y menos competencia, ¿no? Este es un sistema que está muy regulado por la competencia, y eso, ojo, tiene que ver también con lo que está definido en la Constitución, en términos de que es una educación que está más bien organizada, desde las lógicas del mercado, que más que desde las lógicas de la formación integral, por decirlo así, o de un proceso más pedagógico. Nosotros vemos que, la verdad, esta es una oportunidad histórica para avanzar en esta conversación, y nosotros sí tenemos esperanza de que eso se pueda hacer. No creo que sea en este gobierno, la verdad, porque, bueno, a este gobierno le queda, bueno, queda menos de un año, tiene toda su energía concentrada más bien en cómo se aborda el contexto de la pandemia. Nosotros creemos que ahí se ha perdido, de alguna manera, compartimos totalmente que es importante las clases presenciales, pero creemos que se ha perdido una posibilidad de hacer una reflexión más profunda respecto a cambios más de largo plazo que sí necesitan en el sistema, ¿no? Ahora bien, creemos que tanto a propósito de la pandemia como a propósito de la reflexión constituyente, el país en un momento, bueno, no tan solo histórico, sino que también en un momento como privilegiado, en una oportunidad para poder tener esta reflexión y avanzar en esta reforma o en esta mirada más integral de la educación y en una mirada como más también de repensar el aprendizaje, ¿no? De repensar cómo organizamos la escuela, los estudiantes. Es bien bonito a propósito de que te hacía sentido lo de rescatar la voz de la y los jóvenes. Ellos decían mucho que quisieran recuperar lo que era el sentido original de la jornada escolar completa. No sé si son muy jóvenes quienes nos escuchan, pero la jornada escolar completa tenía un fuerte sentido de tener espacio para otras actividades, para las artes, para el teatro, para la música, para el deporte, todos elementos vinculados con una formación más integral y que no se convierta a toda la experiencia educativa solamente, por decirlo así, en preparar una prueba. Alejandra, el afán de Educación 2020 es un afán tremendamente político, en el mejor sentido de esta palabra, ¿no? Ustedes no están metidos por ética partidista y no les interesa. Pero igual quiero hacerle la pregunta en torno a la eventual acusación constitucional al ministro de Educación. Más allá de que no se ha presentado, por lo tanto no hemos podido ver el livello, pero la razón que es el crimen es la insistencia del ministro en la vuelta a clase. ¿A ustedes les parece en Educación 2020 que esto por sí solo pueda constituir una razón para, no digamos acusar constitucionalmente porque no es tu expertise, pero para criticar a un ministro? Sí, mira, respecto a la acusación constitucional, bueno, no se conoce si es que va a haber y cuáles serían los argumentos. Entonces es difícil. Nosotros creemos que igual eso es algo en lo cual las instituciones deberían funcionar y es parte de las facultades que tiene el Congreso. Nosotros no tenemos que, no creo que corresponda que nos pronuncimos respecto a eso. Pero sí, lo que nos preocupa es que, o donde sí creemos que hay un tema, es que la reflexión respecto a la vuelta a clases ha sido muy llevada de una forma un poco voluntarista en algunos momentos, ¿no? Y más que ir al punto de cómo generamos condiciones para que todos puedan volver a clases, ha sido entendida como que algunos quisieran y otros no quisieran, ¿no? Donde claramente no es el punto. Yo creo que no hay nadie que no quiera, o bueno, serían casos excepcionales si alguien plantea eso, ¿no? Pero yo creo que aquí el punto es cómo, como Estado, desde el Ministerio de Educación y cómo, como país, desde el rol que nos cabe a todos, ¿no? Generamos las condiciones para que todos sientan que pueden retornar. Y en ese sentido yo creo que el error ha sido más bien que se ha planteado solamente desde la voluntad, como que esto fuera un tema voluntarista. Ahora bien, creo que nuestro afán aquí y nuestra preocupación debería ser mucho más, en el fondo aquí, cómo no perdemos ni un momento para apoyar a nuestros niños, niñas y jóvenes, más que que han nos enganchado en, en el fondo, en una discusión que, claro, que es más de orden como de política. Está bien, esto es político, sin lugar a dudas, son políticas públicas, ¿no? Pero en el fondo no quisiera que el énfasis esté puesto en que no perdamos un día más sin que, por ejemplo, las escuelas no tengan conectividad, sin que los niños y niñas tengan acceso a conectividad, acceso a dispositivos, que las escuelas tengan los apoyos necesarios, nosotros hemos recogido, y la verdad es que hay una serie de necesidades que no están todas cubiertas. Entonces, quisiéramos que se ponga toda la energía en eso, ¿no? Sí. Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Educación 2020, muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés muy bien. Chao, Alejandra, que estés muy bien. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao, gracias. Chao, chao.